Pues aquí estoy, les voy a contar algo que me pasó en la mañana. Le dije a mis hijos que se atrejera mi planta porque la iba a poner aquí en el car wash. Pero mis hijos son bien bruscos. Mira lo que le hicieron a mi planta. Me la quebraron. Y yo llegué aquí al car wash. Y le puse un fierrito para que no se doble. Le puse tape. Aquí le puse un curita. Acá le puse otro curita. Y le puse tape. Y tape. Y ya que chula mi plantita. Se mira bien chula. Chulísima que está mi planta. Y esa ya va a abrir. Y ahí está la otra que va a abrir. Bueno, eso esperemos a que abra porque... No sé ya si se va. Si va a durar o no va a durar. Bueno. Eso es lo que les iba a contar. Pero gracias por ver mis videos. Los quiero mucho. Y les mando muchos abrazos y besos. Bye.